Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy les voy a estar hablando de los tipos de seguros médicos que existen en Austria para estudiantes. Todas aquellas personas que tienen visa estudiantil aquí en Austria. Les voy a explicar los tipos de seguro y tienen que saber primero que nada que esta información es actualizada a enero de 2023, pero deben buscar siempre los links actuales porque esto cambia cada año. Así que comencemos chicas. El primer seguro que pueden optar los estudiantes, existen cuatro. El primero es el seguro de estudiante, el segundo es el seguro obligatorio, el tercero sería el seguro de Green Fugie y el cuarto sería un seguro propio. ¿Qué es esto? Se los voy a resumir. Por aquí les hice unos apuntes para poderles explicar y no se me escape nada. Vamos con el primero, el seguro de estudiante. El seguro de estudiante tiene una mensualidad de 67 euros. Tienes que pagar esto mensualmente. Debes tener una visa válida en Austria para tú poder optar a este seguro. Ojo, no todas las universidades permiten solicitar este seguro. Es decir, si tú vas a solicitar una visa, debes tener pendiente que tu universidad, conservatorio o Fajo Schule, que vendría a ser como un instituto en nuestros países, te permitan, sea reconocido por el Estado. Es decir, que esas instituciones sean reconocidas por el Estado. Porque si no, no puedes. Aquí hay conservatorios de música que, aunque están inscritos y han pagado y todo, no les dan ese seguro porque el Estado no los reconoce. Hay una serie de requisitos que van a tener que cumplir también, o mejor dicho, entregar para hacer la solicitud de este seguro. Pero son súper fáciles que se copie del consaporte, una foto, llena de un formulario. Pero esas son cosas tan simples que no las voy a explicar acá. Lo importante es que sepan el contenido. Entonces, otro punto importante es que este seguro de estudiante solo puede tener lo que dure su carrera plus dos años de tolerancia. Es decir, si tú estudias un máster, acá los másteres duran dos años, plus dos semestres de tolerancia son tres años. Ahora, si tú estudias bachelor, acá los bachelors, licencia de tolerancia duran tres años, plus dos semestres de tolerancia serían cuatro años. Si tú pasas de este tiempo estudiando y no te has graduado, entonces ya no puedes optar al seguro de estudiante. Cada año les va a llegar a su email un correo electrónico del EGK, el seguro, y les van a pedir que les envíes una copia de tu nueva estudia en Black y estudiante estético, que esto te lo da la universidad. Entonces, vas a tener que enviarle la actualización para que ellos sepan que ese año y semestre siguiente tú vas a seguir estudiando. Por ejemplo, yo llegué en octubre y a mí, cuando era estudiante, me pedían cada agosto, por ahí, que les enviara el nuevo estudiante en Black y estudiante estético para ellos renovármelo porque es anual, de acuerdo a cuando lo solicita. Entonces, eso es lo más importante que deben saber, chicos. Voy a ver por aquí que se me escapa. Este seguro se paga mensualmente, todos los seguros acá se pagan mensualmente. Y es importante que estén pendientes de su correo, pongan un correo válido, todo bien, porque a veces he visto que para que no me contacten no pongo un correo bueno, y al final ahí los contacta el Estado siempre. Entonces, este es el seguro de estudiante. El segundo seguro sería el seguro propio. Les voy a explicar. El seguro propio, les explico. Este seguro, para poderlo solicitar, no pueden tener que un seguro dentro de la Unión Europea o incluso en Austria. Voy a leer para que no se me olvide nada. Punto número dos. Debes tener una visa estudiante válida. También hay casos en los que puedes aplicar sin tener una visa. Aquí es donde los que vienen a solicitar Roadway, Roadcar, que me hice trabajo, pero no tienen todavía un seguro, pueden aplicar a este. ¿Qué es la cosa? Que este seguro cuesta 480 euros mensuales. Es decir, casi siete veces más que el de estudiante. Si tú pasaste lo que les hablaba en el seguro de estudiante pasado, que si ustedes pasan los tres años más los dos semestres de tolerancia, si es bachelor o dos años y dos semestres de tolerancia, si es máster, en automático te empiezan a cobrar este nuevo seguro, que es el seguro propio que vale 486. Entonces, estén muy pendientes de enviar la renovación de su seguro con todo lo de la universidad, porque si no les va a llegar una carta con este pago. Y es una locura pagar 480 euros por un seguro si eres estudiante. Entonces, este seguro solo te cubre la cranking que vendría a ser asistir a los médicos. Es muy parecido al de estudiante, porque el de estudiante solo cubre también la cranking, asistir a los médicos. Entonces, chicos, este seguro propio cubre el seguro médico básico acá en Austria. Ahora les voy a explicar el tercer tipo de seguro que existe acá que pueden optar los estudiantes. Bueno, chicos, el otro seguro que pueden optar es al de estudiante que trabaja, que vendría a ser un Green Fuggy, en español eso significa trabajo insignificante, pero bueno, ¿por qué? Porque trabaja solo 10 horas. ¿Qué sucede? Este seguro, chicos, paga 71 euros mensuales, es súper chévere, porque ya estás cotizando para tu pensión y a la vez tienes la cranking, o sea, puedes asistir a los médicos con seguro. Debes tener cuidado que cada año lo debes renovar. ¿Qué es importante de este seguro? Lo que estás ya cotizando y cada vez que vayas a un médico, te dan una tarjeta, lo metes en, bueno, se lo entregas a la secretaria, ella la va a meter en una máquina y vas a tener acceso a que te paguen esa cita médica. En los anteriores también, pero claro, como les digo, aquí ya estás cotizando y siento yo que es una buena opción para todos los que estamos estudiando, porque uno nunca sabe lo que trae el destino, yo sí les recomiendo que tengan este si ya trabajan. Si terminan su trabajo, entonces tendrán que devolverse al seguro propio o buscar otro tipo de seguro que les convenga, porque este seguro solo cubre si estás trabajando, no es estudiante que trabaja. No puedes volver rápidamente al estudiante porque ya terminaste de trabajar y porque te van a empezar a cobrar el propio, entonces estén muy pendientes de eso. Bueno chicos, el cuarto tipo de seguro vendría a ser el seguro obligatorio. Esto es para los estudiantes que trabajan en Austria más de 10 horas y menos de 20. Recuerden que como estudiantes extranjeros tenemos la posibilidad de solicitar un trabajo o conseguir un trabajo, mejor dicho, por máximo 20 horas semanal. Entonces el Garing Fugging es para 10 horas y este obligatorio es para los que trabajan más de 10 y máximo 20. Lo bueno de este seguro es que te lo van a descontar en automático de tu salario, y te va a llegar al bolsillo solo tu salario con el seguro ya descontado. El costo de este seguro, como ya les digo, depende de tu salario. Hay estudiantes que ganan 2.000 euros por 20 horas y ya ahí todo depende cuánto ganes para descontarte un porcentaje. Lo bueno es que no lo vas a tener que solicitar tú. Y recuerden que una vez que ya tienen este tipo de seguro, tienen que estar muy pendientes. Si quieren, si deciden renunciar o ya no trabajan y quieren volver al seguro de estudiante o otros, porque actualmente a la fecha es complicado poder volver a un seguro estudiante, por lo menos al instante. Normalmente te hacen esperar un tiempo para volver a optar. Dios mío. Pero así funciona este seguro que vendría a ser lo obligatorio. Otro punto importante es que este seguro cubre la cranking y tu pensión, como el de estudiante, el Gering Fuggy que estudia y trabaja. Lo que pasa es que, claro, la pensión va a ser mucho mayor lo que vas a cotizar en relación con el Gering Fuggy, que es el que trabaja 10 horas, porque obviamente ganas más. Entonces es un porcentaje que vas a aportar en el potecito de tu pensión. Yo creo que esto sería como un resumen de todos los tipos. Seguro hay muchas cosas a profundidad. Recuerden, chicos, que si quieren asesoría personalizada me pueden contactar a través de mi email o de mis redes sociales. Ahora estoy trabajando en un bufete de abogados en donde si necesitas asesoría profesional, que te ayudemos con tu trámite, con visas, con asilo, con lo que sea, puedes contactarnos para agendar una cita y atenderte. Yo creo que esto es un servicio que está súper bien porque va a ser en español. Lo voy a dar yo a través del bufete de abogados donde estoy trabajando. Si va a instancias superiores, hay un equipo de abogados increíbles de los más reconocidos de Austria. De hecho, eso me hace sentirme orgullosa. Y todos vamos a estar para ayudarlos en lo que necesiten. Así que no olviden suscribirse a este canal, contactarme si necesitan algún tipo de ayuda y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!